Dime Hoy que haces, que haces? Con tu puchero de camisa ¿Tiene guar? ¡Eyo! ¡Bruh! Bueno, de que trastas el día de hoy Que es lo que vamos a hacer hoy día Me cagaba ¿Quién chucha? Vale a mi ogro, iba a jugar ogro Segunda opción No hay lion Iba a jugar lion Y ahora que hacemos Tenía, mi plan A era ogro Mi plan B, lion Ahora no se me ocurre nada Ya, pero que chucha, una vez me dijeron Haz un reto de mipo Si, comandante, haz un reto de mipo Sin ulti, me dijeron Ya, pero bueno La gente que no tiene dedos seguro no le sube el ulti Oye Mi warpe, mano No quiere darme guay No me des el warpe Uy, que haces, que haces Oye, te conquieres que le metas un combo Oye, ya Oye, que haces hoy, sonso Que chucha le haces a tu perra Mira, pero donde llega el pincho Los perros lo están sacando a la mierda Y le llega el pincho A ver, este es su profile, gente Report Report, por favor Uy, es un H1000 Ya, ten que meterle la reja a este H1000 Boom Boom Se crees que eres inmune Pero no lo eres ¿Qué fue? Hoy, ¿qué tienes, sonso? ¿Qué tienes? Te estoy dejando parmear lo más gratis Porque te vas a matar Pero no te causas Algún problema Qué hijo de mierda Ahí viene su cheroca Mi Su galletita lo cagué Yo quisiera tenerlo super así Ok, ya te pego Uy, le cayó el arroz Tengo coca, tengo coca No, no, no No necesito usar coca Mira, mira, mira El combo, el real combo Oye El combo El arroz Uy Vamos a guardarle a los campos más hechados Oh, yo no sé qué No voy a ganar este Dota Sí, bebé Se aguanta viendo las caras Te voy a hacer mal Así no puede ser Tango azul Bien, ahí lo matamos Tiene daga, tiene daga Dale, dale, dale Bien Nice Nice Chaplo, chaplo, chaplo Vamos a chumpar a nadie Uy, ya lo viste, güey Arro, arro, arro Bien, bien Está muerto, está muerto Amarra, eh Corre, corre, güeyón Corre, corre Tiene war Amare, la gente ya llegó Oye, ya no me tienen problemas Nos va a robar, robar, robar Amare, ya matalo, 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 matalo Se muere No seas pendejo Pucha, ya Me he hecho, me he hecho Me he hecho, me he hecho Nomás a la idea Oye, ara Ese Shaman, estás cagado del cerebro Yo le cancelo Ay Se murió, bien Oye, ese Shaman, estás cagado de la mitra Loco Hazte revisar, hermano Oye, dale, dale Mira, mira, mira Dale, dale Dale, vee Mare, estás cagado Tain, mira Pero si me das ahí Ah, la cagaste Ese Tain es un gilo ¿Qué está esperando, güeyón? Ah, está esperando Que yo me inicie Ah, ya O sea, yo lo voy a meter más Y ahí tú vienes con tu cojo O sea, tú por la hueva Tienes daga, mano Ahí está Ya lo choqué Ya lo choqué Uy, el Daz está ahí Me sacó la mierda Ah, Roble cayó Bien, bien, bien Uy, ya, 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 ya Está huevando Ah, está huevando Uy, ya, ya, me sacó la mierda A ver, ¿va a avanzar? Yo creo que sí va a avanzar este idiota Mira, qué idiota Tranquilo, tranquilo, yo lo cancelo Me cancelé Chaman Amarra Huevo, ambar grande Arro, arro, arro El real combo, eh Oye Oye, 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 oye No, 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 no No, 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 no No, me llegó el Daz Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 bro Corre, 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 corre Corre como rata De puta Te erraba, yo Ya, qué chucha Qué meta, feo, bolón Qué meta, qué meta, qué meta Mete, mete, pecaosa Mete, mete, mete ¿Lo mete? El Ty Hunter también está en su reto, gente Ese Ty está en su reto No, no, no le va a meter al ulti Yara, yara, yara Si muere, si muere Anti, bitch, no va a morir No, 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 no No estás a morir tú Me corre No, chapa, bolón Mira el Tyne Mira ese Tyne Mira ese Tyne Acá Acá, bolón Don de mí Mira, aquí matas, hoy Eres un imbécil Aquí matas, bolón Me echalo, me echalo Me echalo, me echalo Me echalo, me echalo Me echalo Ese sí es el desgraciado Más desgraciado De todos los desgraciados Ese Tyne Un desgraciado, ¿no? El H está con mitad de vida Y prefiere ir al Daz Pero Yara, yara, yara Me va a meter Ravish Me va a meter Ravish Salí del rango de Ravish No tiene Daz, no tiene Daz No tiene Daz No tiene Daz No tenía, pero estaba abajo Según él, feliz de la vida ¿No? La, 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 la ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tonto? Oye, eres bien sano No, huevo Bien, bien, bien Jale marca, jale marca Jale marca, jale marca Está bien, está bien esta mecha Es buena la mecha Tengo Orkid, tengo Orkid ¡Orkid! No Ya lo mataron al Shaman Ya, huevo Ya no tiene Ravish ¡No! Hoy Tiny ¿Qué fue con mi gente? Tengo Altimish Tengo Tiny ¿Dónde están las iniciaciones? ¿Dónde están las iniciaciones? Tiny tiene Cetro De atrás De Tiny Antimesh CPA Oye ¿Qué es este? ¿Qué es este, huevón? ¿Qué hacen? Ah, más un Mipo O todavía tengo un talento de Mipo A ver, a ver, a ver Eso es eso ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Ya, bueno Eso A ver, a ver Corrección, corrección Eso no es No es darle al ulti Ojo, ¿eh? Yo todavía no le di al ulti Bueno, entonces Entonces esto Esto Todavía aplica, ¿eh? Todavía aplica ¡Rompe Linken! ¿Qué será rompe Linken Para esta gente, no? ¡Tama de mi Mipo! ¡Uf! ¿Ves? Mira, mis Wards Mis Wards, huevón Gracias a mis Wards Y a lo bueno es que le metieron Cron ¡Uf! 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 Bienvenido Este es un healazo Bienvenido ¡Cobras, me huevón! ¿Qué chucha fue con las cobras, tío? No, si mueres en mi po... No muero, supongo ¿Qué chucha? ¡Uy! Las cobras, las cobras Reconchan en tu vida Las cobras ¡Qué chucha! ¡No usas! ¡Mierda! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No van a romper, no van a romper Tendré que pagar ya Mira, van a creer que soy yo Van a creer que... Espera Se loco, se loco Espérate, espérate Está peligroso Está muy peligroso Y para conches en mi po no me sirve ¡Oy, Tain, ya salgo! ¡Pero, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oy, mi altimesh! ¡Qué pedo, ah! ¿Dónde está el daño? ¡Ya, no! Los amarré menos mal Los amarré ¡No te maten! ¡No te maten, por favor! ¿Tienes rival? Ya tienes rival, loco Ya, yo me chocan Yo me chocan ya Yo tanquero, tanquero ¡Ah, ah! ¡No! ¡Ah, sí, sí! ¡No! ¡Vamos, Mipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! Ya saqué, ya saqué Ya saqué a la manada Ya saqué a la manada ¡Qué asco! ¡Por fin sacó sus Mipos! Hoy lo va a reportar a Chaman Pero era que meta a ulti, viejo Era que meta a ulti ese tío ¿Por qué no metió ulti? ¿Por qué se guarda en el ulti? Me voy a autorreportar Ya, yo puedo autorreportar Hay que ser consciente Vamos a reportar, ya Si la gente no me carrea ¿Cómo juego, qué, loco? No puede ser posible, pues Mira, mano Yo he hecho todo el espacio del mundo, loco Mire ese anti-mish, mi mano Se va a mí, se muere Nos están rompiendo mí No defiende Le llega al pincho, weón El Tidy es el carne Se cree carne Es cuatro y se cree carne El Shaman no El Shaman lo voy a recomendar más bien Positivo, positivo Me gustó Positivo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!